Madre mía, señores. Estoy aquí con un señor... ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. Y me decía que... Nah, acá le da lo mismo, que esto lo cambia y tal. Yo para mí está nuevo. ¿Ve o no es? Cógeme usted, señor Alberto. Está impoluto. Está impoluto. No, no, pero ponte así, al revés. Ahí, que salgamos los dos. ¿Veis cómo está esto, verdad? Tú decías que está hecho una mierda, ¿no? Está hecho una mierda. Y yo, si te dijera que está nuevo, ¿qué pasa? Vamos a verlo. ¿Tú qué crees? ¿Que va a ser verdad o que va a ser mentira? ¿Eh? Y yo estoy yendo en mi papá. Y aquí, menuda bobina de papá. Graba, graba el espectáculo. ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! Que te va a salir novia, ¿no? ¿No te va a salir novia? Vamos a ver. Es verdad, macho. Está para tirarlo, el acero. No, 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 no. Esto está para tirarlo, tío. De verdad, de verdad te lo digo. ¿Sí? ¿Sabes lo que os está pasando o no? Está pulido el del acero, ¿no? Sí, pero ¿sabes dónde está todo? El papel. Vale. Una vez que hemos pulido todo, ¿vale? Este mueble vale un dinero bastante considerable. Lo que hacemos, le vamos a sacar brillo. Y le quitamos todos los restos que ha hecho el acero. ¿Dónde está? Aquí. Sigue estando aquí. ¿Tú puedes asegurar que esto es verdad? Enfócame aquí con este señor. A ver si es verdad o es mentira. Esto es puro, ¿eh? Esto es verdad. ¿Es verdad o es mentira? Esto es verdad. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Lo va a cambiar ya o no? Ya lo vamos a dejar, ¿no? Pues dile a la gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.